¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero hacer un video sobre las baterías de los vehículos eléctricos. Y lo hago porque muchos vendedores de vehículos eléctricos ocultan esta información a la hora de vender el vehículo. Muy seguramente si el vehículo es muy económico, eso quiere decir que su batería seguramente no es de la mejor calidad o seguramente no tiene las características que desearíamos que tuviera nuestra batería. Pero antes, ¿qué son las baterías de los coches eléctricos? Pues las baterías de los coches eléctricos son los acumuladores de electricidad recargable diseñados específicamente para alimentar los motores de los vehículos eléctricos, sean vehículos híbridos, híbridos eintufables o sobreeléctricos. Ahí hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre la batería del vehículo eléctrico y la batería de arranque de los carros actuales. Son muy distintas. No se puede alimentar un vehículo eléctrico usando baterías de arranque. Así ponga muchas, no sirven para nada. Seguramente va a perder mucho dinero si hace eso. Cuando se habla de la batería de los coches eléctricos, se ofrecen referencias y también las llamadas baterías de tracción, cuya naturaleza de función es distinta a las tradicionales baterías de arranque que se encuentran en los vehículos de combustión interna. Las baterías de arranque sirven para poner el motor de los vehículos de combustión en marcha cuando el ordenador se encuentra apagado. Y también sirve para alimentar los circuitos accesorios del vehículo como luces y sistemas de sonido. Aunque ahí tengo que decir que no es recomendable siempre estar usando los accesorios del vehículo eléctrico mientras el carro esté apagado. Claro, cuando la batería de arranque le proporciona al motor el sistema para que el motor arranque será el motor el que luego, por medio del alternador, suministre la energía para que estos elementos funcionen. No es conveniente usar la batería por un periodo prolongado, usar los accesorios del vehículo porque esas baterías no tienen la capacidad de descarga profunda. Y cuando descargamos la profundidad de esas baterías, las baterías terminan agotando su vida útil muy rápido. Las baterías de tracción son las responsables de alimentar el tren de potencia de los vehículos que poseen los motores eléctricos. Bien, vemos con frecuencia que los vehículos eléctricos también traen una batería de arranque. Y claro, es un poco contradictorio porque para qué una batería de arranque si no tenemos un motor. Ahí lo que sucede es que toda la tecnología que existe para los accesorios de vehículos eléctricos vienen diseñados con el voltaje de esa batería. Entonces, en muchos casos prefieren seguir usando una batería de esas para estar alimentando los accesorios del vehículo. Sin embargo, ya muchas marcas incluyen un convertor de CDC para proporcionar la energía directamente de la misma batería de tracción. Y no tienen que poner una batería que aumenta el peso del vehículo y no está proporcionando realmente mayor beneficio. Existen muchas tecnologías para construir baterías. Pero para los eléctricos se centran en tres actualmente, que es la del litio-ion, que son baterías de iones de litio. Son las más usadas en la actualidad por la mayoría de los vehículos eléctricos. Utilizan sal de litio como electrolítico. Sus componentes son ligeros y ofrecen una gran capacidad de carga con un efecto de memoria reducido. Tienen la desventaja de que son sensibles a altas temperaturas. Por eso vemos muchos videos de baterías de vehículos o de aparatos de tracción que se incendian. Y eso obviamente es bastante peligroso. Dado que no hay manera de apagar esas baterías. Una vez comienza el incendio, hay que esperar a que la señora termine de descargar toda su energía sobre el pobre vehículo que la tiene puesta. La otra son las baterías de litio-polímero. Las de litio-polímero son baterías de polímero de iones de litio. Son sumidiales a las de litio-ion, pero utilizan un electrolito de polímero en vez de un electrolito líquido. Obviamente eso las hace más flexibles. Esto permite mayor flexibilidad en su forma y tamaño, por lo que resultan adecuadas para diseños de vehículos compactos. Y las últimas son las de litio-hierro-fosfato. Las baterías de polímero de hierro y litio poseen una alta estabilidad térmica. Son menos propensas a sufrir sobrecalentamientos de combustión, por lo que se prefieren en climas más extremos o en situaciones que exigen mayor seguridad. ¿Cuáles son las características de la batería de un coche eléctrico? Aquí las tenemos, y la primera es la capacidad, o sea, la cantidad de energía que puede almacenar en función de dos parámetros, el peso y el volumen. Aquí ya hablan kilovatios hora de la batería, o sea, cuánto es la capacidad, pero no me dicen en función de qué. Entonces está en función del peso y del volumen, o sea, cuántos kilovatios por kilogramo, o cuántos vatios por kilogramo, y cuántos vatios por volumen, hablando del volumen, puede ser por cada decímetro cúbico, cuánto es la capacidad. Porque eso afecta mucho a la hora de montarla en un vehículo, tanto por el volumen como por el peso. La otra característica, y es la que más nos molesta, es el tiempo de carga. Y necesariamente las baterías no se cargan instantáneamente, sino que van a necesitar un tiempo para cargarse. Y lo más aconsejable siempre es cargarla en forma lenta, porque en forma lenta la vida útil de la batería aumenta. Pero como muchas veces necesitamos cargar rápidamente nuestro vehículo, entonces lo ponemos en un cargador que logre cargar la batería en el menor tiempo posible. Entonces podemos tener baterías que logran un 80% en 30 minutos, o un 80% en 15 minutos. Entonces el tiempo de carga también es una característica importante que nos la da el proveedor de nuestro vehículo. Sin embargo, aquí el problema es que se necesita un cargador muy especial, que no lo vamos a tener en la casa, dado su costo. Y que seguramente encontramos muy poco de estos en el lugar donde vivimos. Sobre todo si es en Latinoamérica. El siguiente punto que es los ciclos de vida, ahí sí que hay bastante por entender. Porque una batería no se puede cargar y descargar eternamente. Él tiene un ciclo de vida, o cierta cantidad de ciclos de carga y descarga. Cuando se agota eso, ya la batería no es... No me está dando suficiente capacidad de carga para que mi vehículo siga funcionando. Y ahí comienzo yo a perder plata, porque comienzo a usar mucha energía para recibir poco. Y la vida útil de la batería me va a determinar cuánto tiempo puedo usar mi vehículo. Aquí hay un detalle muy importante. Y es que los ciclos de carga que da la batería los dan a carga máxima y descarga máxima. Pero si yo no hago eso, si yo la cargo no al máximo y la descargo no al mínimo, los ciclos de vida aumentan. Entonces, claro, si mi vehículo tiene una capacidad para, vamos a decir, 400 kilómetros y solo uso 40 kilómetros diarios, que es más o menos el promedio que usamos, pues eso quiere decir que este vehículo, su batería, va a tener una larga vida. ¿Por qué razón? No, porque no se descarga ni se descarga al máximo. Así la batería tenga ciclos de vida corto. Digámoslo así, mil ciclos, mil quinientos ciclos, dos mil ciclos. Aunque hay baterías hasta con seis mil ciclos, que sería una batería eterna para un vehículo eléctrico, dado que no lo vamos a usar todos los días a su máximo. Esto no aplica si mi vehículo está todos los días descargándose al 100%. ¿Dónde podemos ver eso? Pues en los vehículos de servicio público. Un vehículo de servicio público con toda seguridad, el nivel de carga y descarga de la batería va a ser terrible. Lo que quiere decir que aquellas ideas de usar vehículos de servicio público no son tan buenas, porque vamos a ver la batería agotada rápidamente. Eso es un detalle fundamental. Si mi batería, vamos a hacer una cuenta, tiene mil ciclos de carga y descarga, pero yo no la cargo al máximo, no le descargo al máximo. Esos mil ciclos se pueden convertir en tres mil o cinco mil ciclos. ¿Sí? Y, claro, la batería me va a durar 10, 15, 20 años, prácticamente toda la vida útil del vehículo, porque lo uso para ir al trabajo y ocasionalmente para salir a hacer recorridos más largos, ocasionalmente, no todos los días. Digamos así que yo fin de semana, cada fin de semana, en vez de usar 40 kilómetros, use 150 kilómetros. Eso obviamente es el uso normal que se le debe dar, pero en el servicio público no funciona. La seguridad, la seguridad, como ya lo vimos aquí, es mayor la seguridad en las baterías de hilo y hierro ocupados. No tienen tanto problema. En el territorio de las baterías de coches eléctricos se encuentran en una etapa de crecimiento. Es un momento en que los motores eléctricos se presentan como la mejor alternativa para la transición de un parque automotriz, dependiendo de los combustibles fósiles. En los últimos 30 años, el precio de la batería se ha reducido en un, bueno, aquí 97% es exagerado. Y ha aumentado la eficiencia de las tecnologías disponibles. Bien, ahí está el detalle. Hay que preguntarle a nuestro proveedor, a nuestro vendedor, cuántos ciclos de carga y descarga tiene mi batería. Y si la uso con un recorrido diario de 40, 50 kilómetros, cuántos años podrá darme de funcionamiento la batería. Esos son datos que normalmente en las hojas de, de características de los coches eléctricos, no entregan. Y como les dije, no utilicen baterías, vehículos eléctricos para servicio público. Puede ser una mala idea. Muchísimas gracias. Hasta luego.